Saludos, saludos, saludos aquí. Hola, brother. Hola, brother. Chido, me dio la cámara. Eso es todo. Es todo, bandera. A ver si están los hooligans entre tanto inglés. A ver qué tal. Walker, Jones, Stone, Walden, los famosos del entero. La media grande son ideas. Lo que son las cantoras allí. El que hay que verlo, porque es el matifado Kane y el Rashford. Listo, vaya. Qué jugadores tan emblemáticos de la selección. Inglés, amigos. Pues aquí tenemos a lo que es belgas. Alcortuys, al portero. Ander Weger, Warpani y Berkton. En lo que es la defensa. El medio es Marunet, Brown, Wesley y Carrasco. Los delanteros, Marten y Hazard Haas. Vaya, qué jugadores están viendo aquí en este partidazo. Jugadores que, sin duda alguna, estarán jugando en las mejores. Es el equipo que lo va a aprovechar. El Olympiates de esta ciudad de Nisney. Inglaterra que saltará el terreno de juego con este equipo. El esquema táctico elegido para este partido es de un 5-3-2. Sin sorpresa, tres centrales. Dos puntas que tendrán que buscarse permanentemente para que arriba se dediquen solo a chocar con los centrales. Van a vivir muy alejados del medio campo. Y esta es la calidad futbolística con la que Bélgica hace frente al partido. Ahí está la formación con tres en el fondo. Cuatro jugadores en la mitad de la cancha. Y la posibilidad de atacar por los costados. Además, con tres de muy buena intención ofensiva. Meunier. Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hacen con ella? A quien me voy a concentrar un poco, por eso no estoy hablando. Por favor. Henderson. Se viene Bélgica. Ahí está el tiro. Ah, calazo. La pelota que se escapa, pero premio el atrevimiento. Y vaya que se le ha escapado, pero no sorprende por la distancia que había. Este jugador no tiene acostumbrado de que siempre vaya entre los tres palos, por lo menos. Aplausos, señores. Brillante asistencia. Ah, calazo. Me brilla en todo el mal. Me brilla como se permite mano a mano. Cuando querés definir de esta manera, normalmente no te sale nada bien. Aquí tenemos a dos grandes jugadores para seguirlos de cerca, para no apartarle la mirada, Marito. Porque estos son de aquellos que definen partidos. Realmente son dos jugadores muy importantes. La hinchada los quiere. Y los entrenadores también. Ese es Kane. Esto, muchachos, andan regalones hoy. Ahí está la pelota de cualquiera. Vienier. Axel Witzel. Martins. Ley de la ventaja para Bélgica. Atacando bien a la selección de Bélgica. Kyle Walker. De Bruyne, ¿qué está pasando con Tiro de Bruyne? No se va a saber, no se va a saber, no está haciendo ganas perdidas. La sentida por el palo, termina en el festejo de hoy. Tengo la impresión que ahí le pegó para que el poste lo ayude. Adelante, Bélgica en la pizarra. Joe Jones. Se acerca a zona de ataque. Pudo hacer mucho más. ¡Ay, carajo! Y el defensa que reviente esta pelota y aleja el peligro. ¡Ah, bueno! ¡Qué buen servicio lo deja de cargar gol! Sin problemas para el arquero. Solamente caminando llegó esa pelota. ¡Vienier! ¡Empa! ¡Este es buena! Bien ubicado, tiene espacio, lo puede meter a la área. ¡Consiguen resolver la situación! ¡Se escapa la pelota abrándolo de tira! Ok, de Bruyne, cruz. Fíjate aquí. No permitamos que haga un buen. ¡Se abre espacio y puede ser una oportunidad! ¡Gracias! ¡Gran bolea! Si lo clavaba de verdad, nos poníamos de pie. Bueno, a veces por conseguir algunos segundos más a la anticipación de los contrarios, pasa esto. ¿A dónde fue la pelota? Kyle Walker. Henderson. Phil Jones. Pelota para el del Beidel. De Smertens no se queda solo en el ataque y ayuda también en la generación. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Henderson. Eden Hazard. Lukaku. ¡Dispara! ¡Qué cerca, qué seguido! No tuvo tiempo de pensar. Lo apretaron, lo defensa. Se apuró y la tiró afuera. Kyle Walker. Le acaban de sacar la pelota. Mertens. Kane. Muy bueno, el robo de la pelota. Transporta la pelota. Mertens es tuya. ¡Qué cerqueta que he pasado esa noche! Traga metido. ¡Qué gol se perdió! Phil Jones. Phil Jones. Toca rápido y bien. Bertongen. Vincent Company. Ahora, Bélgica se puede hacer un festival por la banda. Kyle Walker. Ahí está Dele Alli. Jordan Henderson. Se apoya en la raya. ¡Qué buen pase el de Harry Kane! ¡Ahí está Selefine! Dios mío, la primera vuelta. ¡Ahí está! ¡Gifado, yes! ¡Excelente gol! ¡Excelente gol! ¡Excelente! ¡Genial! ¡El partido este golado! ¡Esto parece una partida de ajedrez! ¡Ya veremos cuál es la próxima jugada! ¡Y la pizarra por ahora 1-1! ¡Dejamos que se salgan con la subida, lo siento! ¡Ahí está! ¡Lleva la pelota a zona de peligro! ¡Canote de 0 a no ser nada! ¡Ha estado pasando la pelota como un genio! ¡Erik Dyer! ¡Ahí está Harry Kane! ¡Se abre espacio! ¡Se abre espacio! ¡Se abre espacio! ¡Qué gol! ¡Por así, 200 mexicanos! ¡Ahorita te vamos a dar la gastrada! ¡Lo siento, dale! ¡Y a ver si es un mal de... ¡Dos zapatazos, dos goles! ¡Dos desconfianza! ¡Viene a la llena de la torre! ¡Para qué quieren! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡A ver si no se les fue de más hermosos del mundo mundialmente! ¡Vamos a ver! ¿Qué tal les parece esto? ¡Ay, qué partidazos! ¡Ahí está! ¡Ahí está Dele Alli! ¡Manejando en el equipo de Bélgica! ¡Este es Lukaku! ¡Eden Assa! ¡Asa! ¡Ahí no mehace! ¡Franca esta rebota! ¡Venga, mehace! ¡No lo busques! ¡Se van a quedar sentaditos ahí! ¡Ahí me gusta el empate! ¡Ahí lo siento! Tengo que golearlo, siento esta No quería golearse pero Ya me hice la maldama Uy, tope tope Golazo, que tal, vaya Ahora si estoy super contento Vaya que si, eh Golazo, que partida La verdad esta esta Increíblemente Inolvidable, no La marcha, vaya La marcha, estoy genial Y así es, así es esto A ver si van a ir a ser piedra A ver si van a ir a ser piedra A ver si van a ir a ser piedra Levantan el cartel que anuncia Que hay tres minutos más por jugar A donde bajan, a donde pegan A mi izquierda Se mete muy bien en la línea de pase Para quitarlo Mantiene la pelota y se acerca Lo siento, lo siento por las veces Vamos a dar un gran gusto a los ingleses Me lo van a dar su selección Chufando por el tercer lugar Aunque se vean, no importa No importa Aquí está Un krobo, siento como Kroob la ha tojado una ay que te pasa ay 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 que hiciste ese velo maldoso, que se está rompiendo la pierna el famoso belga no se es así, ay ay no ay no bueno ese está de Inglaterra mal van las cosas en un equipo de fútbol cuando Nicolás no pueden entregar bien una pelota bien todo Daniel Rose es el día de los albañiles, buena pared ahí está Dele Alli ahí avanza la selección de Inglaterra este es para Harry Kane pelota al palo ay ay una estiva hacia el cuarto o un láser va a llegar a ver muy bien muy bien entra el jugador y quizás tenga una muy bien entra el jugador y quizás tenga una la mejor la mejor la mejor la mejor concentración hacia Madrid ahora está increíble en este partido eh perdido Bertongen en este partido Azar Kevin De Bruyne este es Lukaku ahí está Dele Alli Dani Rose ah Lucas que es el lópez que es el lópez la gente vámonos afuera Rose descansa que viene la mano del Burbony ¡Hola amigo Montrador de grabaciones y bienvenidos! pero la verdad, la pensé y me moderé, fue moderado ahora que este cuate se va a rifar ay marajo iba a ser muy increíble ay si estoy ahhh que golazo que golazo, si lo vieron por favor repita, que golazo no tengo cuenta del mundo mundial que golazo y de que distancia exactamente al ángulo vaya que golazo vaya que si que partido estamos dando al 100% mejor partido que ha tenido que Real Game los famosos aquí están todos listos disfruten de este partido que se lanzan que se han diseñado ahora para el mundo mundial la lengua ahí va no le saques tarjeta aquí están los 100% más bien y gente que te rifas metes un rato por lo menos de donde estas que no es que 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 hace bien para despejar el peligro va de nuevo con la entrega su compañero Eric Dier se van acercando viene la oportunidad clara gran centro que me supo va la pelota desde el corner a la olla no hay nadie para recibir ese pase que se va por la línea de banda Alderweirel Mertens Axel Witzel atacando viene la selección de Bélgica le acaban de sacar la pelota hay que concentrarse no Jordan Henderson interceptado justo a tiempo rastro y esto es todo bien Lukaku entre el zona de peligro hay que estar pasando un pase sin destino y se va por la banda se viene cambio ya en la fila del seleccionado belga chas bueno Buena intervención del arquero Cuánto tiempo falta Ay, qué bien De nuevo se apoya en su compañero Fácil recuperación del balón Lleva la pelota a zona de peligro Lukaku Para el primer poste La pelota voló por ahí, facilidad total para el arquero Ahora que... De Bruyne Ay, eso es un gol De hecho, es un gol De hecho, esto es chido La verdad es que no tengo que culpar Qué tal amigos, estos cuatro están de batalla Pero este sí es un partido, la verdad, equilibrado Pero ya no es que esto me alcanza Lo siento Sí, esto es un golazo A ver, este cuatro lo acababa así Acá se lo agarró ¿Qué es lo posible? A ver si Austin Ese главное A ver Chao John Stone Y Esa pelota que va por la banda Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha Shawn Stone John Stone バイsten Quedan 10 minutos por jugar ¿Escucharon? 10 minutos Lo que estará enorme Pelota se va directo al arco Ay carajo Me esperé para disparar Con ese trompito gol Ay lo siento Lukaku Han quedado todos retratados Después de esa brillante pelota de Lukaku Bueno, algo que tienen que tener Es un poco de paciencia en estos últimos minutos Es una tormenta de centros al área Posiblemente en algún pelotazo Vayan a tener suerte Porque tienen tanta gente dentro del área Que algunos pueden poner la cabeza Meñer En 5 minutos sacan el cartelito Bertonguer ¡Epa! Esta es buena Controla la pelota y sigue Ahí la tiene de nuevo Están en su propia área Se pasa ¿Estás maldado o qué? De Bruyne Están ganando fácil la pelota Se mete muy bien En la línea de pase Para quitarlo ¡Se viene Bélgica! ¡Ojo que listo! Ese es Dele Alli Balón que queda en la mitad de la cancha Atento que se ve el contraataque Serán 3 minutos Lo que le sumen a este partido ¡Qué buen servicio! Lo deja de cargar gol Alder Weidel De Bruyne Estoy ya lo siento Ay no Hicieron rápido el lateral Acá nadie te regala nada Ha sido buena la entrada Pero no se quede con la pelota ¡Rashford! ¡Ah! Eso lo tomó Es perfecto Ya ese partidazo Estuvo genial Espero les haya gustado Este video Que hicimos ¿Y qué tal les pareció? Les dejen sus comentarios En la parte de abajo Ya saben Si hay un desolado Suscríbanse al canal Y denle like Nosotros hemos hecho El mejor partido Hasta este momento Vaya que Que partidazo La verdad Este partido No se lo deben de Perder amigos Compártanlo ahí Con sus amigos Para que lo vean Y que Genial Es que es el plan Está padrísimo La verdad Que son 12 equipo Que van a venir En la mitad Espero se haya sido De su agarra Los que juegas Los salve Los salve Los salve Los salve Los salve